Hola niños y niñas de Primero Básico A y Primero Básico B, junto con su profesora realizamos este video para ayudarlos a realizar las actividades del texto escolar. Clase número 12. Objetivos. Diferenciar los distintos tipos de reproducción de seres vivos, clasificándolos de acuerdo a su gestación, mediante el desarrollo de actividades en el texto de estudio. Clase número 13. Actividades. Desarrollar las actividades de las páginas 48 a las 53 del texto escolar y la páginas 24, 25 y 26 del cuaderno de actividades. Recuerden que lo que está subrayado tienen que escribirlo en su cuaderno de ciencias naturales. Página 48. ¿Cómo nacen los seres vivos? Explora. Aprendamos cómo nacen los seres vivos. Algunos animales, como la vaca, nacen del vientre de su madre. Así como también los chanchitos, los bebés, los cachorros, los gatitos. Esos son animales que nacen del vientre de su madre. Y si vemos la página 49, algunos animales, como la gallina, nacen de un huevo. Así también los pingüinos, los patos. Y la tercera imagen, donde dice la mayoría de las plantas, nacen de una semilla. Comenta con tu familia. ¿Qué otros animales nacen del vientre de su madre y de un huevo? Como mencionaba anteriormente, los animales que nacen del vientre de su madre pueden ser osos, caballos, vacas, perros. Y de un huevo pueden ser pollitos, pingüinos, patos, entre otras aves. ¿Cómo cambian los seres vivos? Explora. Sigue las instrucciones de tu profesor. Acá necesito que pidan a sus familias imágenes de ustedes desde cuando nacieron. Y desde ahí puedan comentar las siguientes preguntas. ¿Qué cambios has tenido? ¿Está más grande? ¿El cabello creció? ¿Cómo son tus ojitos, tu nariz, tu boca? ¿Los cambios que has tenido? Y la número dos. ¿Qué ha ocurrido con tu peso y estatura? ¿Has subido a tu peso? ¿Estás más alto o más alta? Esas respuestas tienen que contestarlas en su cuaderno de ciencias naturales. Vamos a la página 51. ¿Qué cambios observas en el perro y la planta? ¿El perro cuando nace? Y cuando va, ¿cierto? Creciendo. Lo mismo la planta. Los seres vivos crecen y cambian. Lo puedes ver, por ejemplo, cuando aumentas tu estatura y tu peso. Vamos a la página 52. ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo puedo saber si una planta creció? Medir es obtener información utilizando un instrumento. ¿Cómo lo hago? Pedro tomó un trozo de lana para medir. Tú también tienes que tener lana para poder medir tres tipos de hojas y realizar el ejercicio del cuadernillo de actividades. Luego, Emilia cortó la lana donde termina la planta. Ahora lo aplico. Mide con un trozo de lana el largo de tres hojas de árboles. Eso es lo que tienes que realizar. Vamos a la página 24. Página 24. ¿Cómo se desarrollan las crías antes de nacer? Identificaré cómo nacen los seres vivos. Pega los recortables que están en la página 103 del cuadernillo de actividades. Vamos a colocar las imágenes en donde dicen que nacen de un huevo. El pingüino nace de un huevo. Y la tortuga nace de un huevo. Espero que los hayas hecho muy bien. Y los que nacen del vientre de su madre. Bebés. Humanos, ¿cierto? Y los cerditos. Muy bien. Vamos a la página 25. ¿Cómo puedo medir? Mediré utilizando una lana. Sigue estos pasos. Tienes que tener una tijera, tres hojas distintas, lana, estifix o cola fría. Paso 2. Mide el largo de la hoja con la lana. Finalmente, pega los trozos de lana. Empieza los puntos. En la hoja 1, eso midió. Hoja 2, midió eso. Hoja 3, es la más larga. ¿Cuál es la hoja más larga? En mi caso, midiendo las lanas, la hoja 3, es la más larga, ya que es la del laurel. ¿Y cuál es la más pequeña? La más pequeña es la de la hoja 2, que es de la ligustrina. ¿Qué hojas escogiste tú? ¿De qué árbol o de qué planta? ¿Cuánto midieron? ¿Cuál fue la más larga y la más pequeña? Espero que estos ejercicios hayan salido muy bien y este video te haya ayudado a resolverlos. ¡Chau!